... ... ... 22,5,名as 499, o hay paz 22,5, 10,43 ... ... para Lombardo Rodríguez, gerente general de Pequero Nicaragua ... ... bases llenas, bases llenas por la costa Caribe Cuando hay un movimiento se va a ir el corredor que está en la... ... Segunda base ¿Quién era el Álvarez? ¿Quién era el Álvarez? Yo no creo que sea más tarde Yo veo más delgado a Luis Cortés Luis Cortés Luis Cortés Luis Cortés Luis Cortés Yo veo más delgado a Luis Cortés Cuando aquí aparece King Taylor haciendo...